Su nombre retumba fuerte en Pérez Celedón y en las competencias de campo traviesa de la zona sur. El cinco veces ganador de la carrera al Cerro Chirripó quiere estampar su firma en suelo internacional y así hacer más grande su historia, la que ya de todos modos está llena de gloria y reconocimientos a nivel nacional. En SNSUR Noticias conversamos con Juan Ramón, quien se encuentra en California, afinando detalles para competir este domingo en la media maratón de North Face Endurance Challenge en el área de Marín en San Francisco, California. Los 15 días que lleva en suelo norteamericano le ayudaron a tolerar el frío, uno de los primeros objetivos para tener un buen desarrollo en competencia. Bueno, ya hace 15 días que estoy aquí y fue un poco duro lo que fue el clima, muy frío, temperaturas, pero ya ahorita estoy manejando un poco frío porque bien y hemos entrenado lo que es climas bastante fríos y las horas también y ya puedo manejar lo que es el frío. ¿Cómo afecta el frío a un atleta, Juan Ramón, que tal vez la gente no lo difiere tanto, el tema del oxígeno también? Bueno, es un poco duro porque es pesado el aire, el cambio es diferente a estar compitiendo allá en Pérez de León a nivel de aquí. Incluso la semana anterior tuvo su primer foguedo en red en California, donde obtuvo un octavo lugar general y segundo en su categoría. Sí, el nivel es diferente, el nivel de calle elastra como corría el domingo, el jueves pasado, hace ocho, y es más diferente porque yo corro lo que es campo traviesa, no como ese día que era en el pavimento, pero gracias a que es un octavo lugar en general y un segundo lugar en el que fue en categoría. Para este domingo el bonaerense dice estar listo para representar al país junto a Roy Rojas, aunque es consciente del grado de competencia que tendrá. Bueno, los competidores son a un nivel alto, hemos estado analizando los tiempos, son tiempos buenos y por supuesto que el nivel aquí en Estados Unidos es un poco mejor, digamos, a nivel nacional allá, pero habrá que probarlo el domingo y el terreno se nos resta porque tiene de todo y habrá que ver qué pasa el domingo. Y también tuvo palabras para los miles de generaleños que están pendientes de su competencia. Gracias por el mensaje que ponen, el apoyo y todo. Yo decía a ellos por todo ese mensaje y le agradezco por el apoyo y gracias también a mi patrocinadora, Ginés Otto, que me está apoyando y por eso estamos aquí para poder correr el domingo una carrera más. Gracias a ustedes por estar aquí en una entrevista más y le agradezco mucho a ustedes por estar pendientes de mí y desde aquí un saludo desde California a todos los compañeros. La media maratón tendrá desarrollo este domingo a las 10 de la mañana hora costarricense.